Esta noche llegan a la Ciudad de México, aquí a nuestro país, los Reyes de España, Felipe VI y Leticia. Será alrededor de las ocho y media de la noche cuando haga su arribo el avión que traslada a la pareja real hasta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estarán siendo recibidos en el hangar presidencial por el canciller mexicano José Antonio Meade, quien dará esta bienvenida oficial. Los Reyes de España serán trasladados de inmediato hacia un hotel capitalino en la zona de Polanco, donde estarán pernoctando durante los próximos tres días, lunes, martes y miércoles, tendrán actividades aquí en la Ciudad de México. A propósito de esta visita, habló el subsecretario de la Cancillería Mexicana, Carlos de Icaza. Esta entrevista tiene un significado muy especial porque es la primera visita de Estado que realiza fuera del continente europeo el monarca español. Como ustedes recordarán, hace unos meses realizó una visita de Estado a Francia y seguidamente ha decidido que su primera visita de Estado fuera del continente europeo será a México. Pues sí, como comentaba el subsecretario de la Cancillería Mexicana, esta es la primera visita de Estado que llevan a cabo los Reyes de España fuera de Europa, la primera en América Latina. Hay que recordar que el año pasado llevó a cabo visita de Estado también el presidente de México, Enrique Peña Nieto, el pasado 10 y 11 de junio de 2014, justamente cuando todavía reinaba el monarca español Juan Carlos I. Fue de hecho la última visita que recibió Juan Carlos en el Palacio Real allá en España, la visita del presidente Enrique Peña Nieto. Bueno, pues llegarán hoy por la noche al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y le comparto parte de la agenda que tendrá el monarca español aquí en nuestro país. Mañana los Reyes colocarán una ofrenda floral en el altar a la patria del bosque de Chapultepec y posteriormente participarán en la ceremonia de bienvenida que ofrece el presidente Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera en Campo Marte. Esto será alrededor de las 11 de la mañana. Más tarde se trasladará Felipe VI y Leticia al Palacio del Ayuntamiento en el Centro Histórico donde serán recibidos por el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera y autoridades en un acto institucional donde se les nombrará ciudadanos, huéspedes, huéspedes distinguidos. Posteriormente el presidente Peña Nieto recibirá a los Reyes en la residencia oficial de Los Pinos donde sostendrán un almuerzo privado y por la noche se les ofrecerá una cena de estado en Palacio Nacional. Para el martes en un hotel de la zona de Polanco la Reina Leticia participará en un encuentro con la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras. En este mismo lugar el Rey de España participará en el Foro Empresarial México-España en el que intervendrán empresarios y representantes de los gobiernos de ambos países. Después los Reyes acudirán al Senado de la República donde Felipe VI dirigirá un mensaje en la sesión solemne de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Por la tarde del martes estarán los Reyes en la UNAM para atestiguar la firma de implantación del Sistema de Enseñanza de Lengua Española para Extranjeros entre el Instituto Cervantes, la Máxima Casa de Estudios y la Universidad de Salamanca. La jornada del martes la cerrarán en la sede de la Beneficencia Española en el Hospital Español con la colectividad española a la que están invitados unas dos mil personas. Para el miércoles los Reyes de España y el Presidente de la República junto con su esposa Angélica Rivera estarán viajando a Zacatecas para asistir a la clausura del coloquio pasado, presente y futuro de las relaciones entre México-España en el Museo Virreinal de Guadalupe. Las dos parejas sostendrán un almuerzo en el Hotel Quinta Real en la que el Presidente Peña Nieto y el Rey de España ofrecerán palabras para hacer un balance de la visita. Asimismo harán un recorrido por una muestra de trabajos de recuperación cultural española en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez y posteriormente pues emprenderán su vuelo de regreso a Madrid. Estos tres días de actividades que sostendrán los Reyes de España aquí en México.